¿Cuánto quiere? Yo siento que podemos dar un poquito más todavía Vamos a hacer que retumbe este lugar Pero que se oiga machín ese canto Dice ¿Cuánto quiere? ¡Eso! ¡Cántele! Y vamos a cantar todos como debe de ser Con esas ganas, con esa injudia Pero que suena así, santo padre Y no se la acogechamos Empezamos, dice Siempre que me hablan de ti A ver, no sé de nada Dice Es para hacerme Eso A ver, cántele un poquito más fuerte Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido mi mal Por lágrimas te ha derretido A ver, ya no se oye nada Dice Solo Poquito más fuerte No se me raguen Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Aquí es donde vamos a ver Que tan caliente tenemos la garganta ¡Aviéntese un grito! ¡Totote ya! La garganta está en su mero punto Vamos a ver si es cierto Que tenemos ganas de cantar Que se oiga machínco, padre Dice A ver, esas mujeres no se oye nada Pobre ley Que no sirve Que no sirve Que no sirve Es mi tarde No vas para hacer y llorar Y como grita mi México lindo y querido Oiga Y no se raja macho No, de nuevo que se oiga mucho más fuerte esto Y dice ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto valen tus expresiones? ¿Cuánto quieres? Por que te largues Y me dejes en vivir en paz No se raje, no se raje Pobre leña de Perú Que no sirve Es mi tarde Pobre leña de Perú Que no sirve Es mi tarde Más para hacer y llorar Más para hacer y llorar